hola hola mis queridas estivas antes del buen señor oigan hoy quiero aclarar algo antes de comenzar el mito te le voy a decir por qué la casimera nalgas prontas hace poquito hizo un vídeo donde dijo que el tata gilbert se burlaba de los niños hasta las señoras mayores de cómo hacían la pipis déjame desmentirte nuevamente nalgas prontas mentirosa casimira que eso es totalmente falso eso es falso el tata gilbert nunca jamás hizo un vídeo burlándose de la cómo hacían pipis los niños eso es mentira y te lo voy a comprobar nada más para que se te quite los icona el tapa en la época de oro de él es un vídeo de la época dijo que de las mujeres de 20 a 25 y de 30 a 35 y guaragüari así se fue hasta las señoras de 50 años hacían de diferente manera e incluso imitó el que no sé qué pero nunca hizo lo que tú dices y ella dijo que ella llegó a pensar que porque llegó a ver a los niños de allá de que el orfanato haciendo pipí que por eso el viejo hijo de toda su pelona ha hecho su vídeo o sea eres muy mentirosa casimira y ahorita te voy a desmentir es que vamos a ver lo que dijo la casimira las plantas y luego lo que dijo el tata gilbert mucha gente me pregunta a ver gilbert de dónde sacas tantas pendejadas es muy sencillo la saco de ustedes ustedes me dan material para yo hablar tonterías por ejemplo de un día de unos días atrás he leído que las mujeres maduras no quieren decir viejitas ni quedadas maduras ponen un post un comentario que no es de ellas no alguien lo inventó donde dicen que las mujeres maduras de 45 a 56 que estamos bien que nomás nos duele la cabeza a veces que tenemos unas libras de más pero que somos luchadoras guerreras que la juventud se nos fue pero tenemos la fuerza bueno una una pinches mamadas yo no sé qué deprimida les dijo amigas deprimidas bienvenidas al club de la deprimida que tengo la solución y sí porque lo ponen en sus face y todas ahí estás bien buena todavía puedes mija lucha por tus sueños o sea que es chistoso verdad y es increíble pero lo que me llama la atención lo que me llama la atención que no están diciendo la verdad mijitas no están diciendo la verdad o sea quieren poner que como nomás les duele casi en la muela poquito libritas de más y no 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 nos hagamos tontos la mujer de 52 1 50 en adelante no chinguen güey nada más y nada menos cuando van a orinar las de 20 25 bonito el chorro hasta se antojaba verlo ahorita de esa era de ustedes es bien raro el 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 orín verdoso así este pegajoso no sé un ruidajo que hacen pero es la verdad es la edad ok después que pasa tosen se le sale un pedo cabrón de verdad porque no ponen eso tosemos y nos pedo ríamos no hoy no 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 es la verdad a esa edad después ahí están les cuentan un chiste se ríen y se orinan cabrón fíjate nomás un pinche y miadero tanda en todas porque se están riendo se le sale solo pero no es normal mi hija la vejiga ya dio su mejor momento no pasa nada y no son libras de más son putos kilos kilos perdóname la palabra son kilos que tienen de más no 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 unas extras libras nada ni madre pongan la verdad digan la verdad y no se me enojen esto es real y los hombres también nos pasa lo mismo verdad este les da mal de orina empacho la perrilla andan todas constipadas no pueden hacer caca o sea se agachan y se les duele ya no se levantan igual y varices es estrías apaño le sale de todo pero no me salgan con que solo tenemos unas pequeñas libras y aunque otro doble cabeza no 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 como me dijo mi amiga gilbert tienes toda la razón en el cafecito mío jugamos lotería y en lugar de poner frijolitos cada quien saca sus pastillas que tomamos todos los días ahí está esa es la triste realidad de la vejez en la mujer saludos mujeres las amo igual así como están bye